¿Qué pasa con Guillén Mbappé? ¿El Madrid va a fichar un lateral derecho? ¿El Real Madrid se plantea o está estudiando fichar un central joven? Bueno, estas son cuestiones que me preguntáis a menudo y que yo contesto lo que sé o a veces pues soy bastante, digamos, comedido porque llevo semanas preguntando, intentando enterarme y bueno, el Real Madrid es complicado, ya lo sabéis, pero bueno, algunas cosas se van consiguiendo en cuanto al francés es más fácil fuera que aquí y en cuanto a lo de aquí, pues oye, información dentro del club muy restringida, aunque alguna vamos teniendo pero con la particularidad de cómo es el Real Madrid, pero bueno, algo tenemos y sobre estas cuestiones vamos a hablar en este próximo vídeo que oye, los parones de selecciones ya sabemos cómo son y bueno, a ver si alguno no larga la lengua por ahí porque cada vez que hay convocatoria de selecciones es un peligro a veces darle al play, dentro vídeo Bueno, vamos a empezar por lo último que me habéis preguntado, algunos suscriptores y en Twitter también, que por ejemplo es el tema del central joven, el central, que si el Madrid está en busca de un central, bueno, el Real Madrid tiene ahora mismo a Álava con 31 años y que tiene contrato esta y dos más Bueno, un central puede jugar perfectamente hasta los 33, 34 años y se cuida bien hoy en día sin ningún problema Álava, bueno, es un central que te da una gran salida de balón es un central que, bueno, en la marca y sobre todo por arriba es donde está su hándicap, pero no es de ahora, ya lo era en el Bayern de Múnich lo que pasa que, bueno, es un tío que es aguerrido y vuelve a repetir y tiene buena salida de balón y su polivalencia es algo muy importante y que valoran pues mucho los entrenadores, lógicamente un tío que te puede jugar en la banda izquierda en un momento dado de lateral o que puede jugar en el medio centro en Austria juega en el medio centro es un jugador que hay que tener vino libre pagando solo una prima de fichaje y bueno, ya os digo, le quedan este y dos más bueno, ahí hay central de momento Rüdiger ¡La bestia! ¡El gladiador! Yo creo que todos estamos encantados por Rüdiger es un crack, es un fenómeno y es un central a la antigua usanza un tío que fija la marca, la fija bien, guarde imposible de zafarse de él fíjate algunos marcajes que hemos visto que como coja el delantero no los vuelta y jalan sin ir más lejos y otros, y otros que hemos visto contrato igual que Alaba este y dos más, hasta el 26 30 años, un añito menos central de total vigencia en el Real Madrid además, oye, no tiene mala salida de balón es un tío rápido con que hace incursiones que va muy bien por arriba cuando se incorpora en faltas laterales o en corners en fin, lateral vigente, militado 25 años, la desgracia de la lesión contrato, digamos, oficial hasta el 25 oficiosamente renovado hasta 2028 militado, para mí centrado, centrado es el mejor central del mundo si tiene la cabeza donde la tiene que tener por lo tanto el central del futuro del Real Madrid ¿dónde podemos empezar a tener problemas a corto plazo? Nacho Nacho tiene 33 años sabéis que ha renovado por un año solo no sé lo que pasará este año que viene no lo sé, este año estuvo a punto de ir a Italia finalmente optó por quedarse y repito, le queda un año de contrato y tiene 33 años ese es el puesto que en principio hay que cubrir se puede cubrir, por ejemplo con Rafa Marín que está en el Alavés pero bueno, Rafa Marín 21 añitos tiene contrato solo hasta el 24 no sé bueno, no sé el Madrid está pendiente de que en principio tenía la intención de renovarlo lo ha cedido ahí para jugar en primera a ver cómo evoluciona y supuestamente sería el recambio idóneo para ese cuarto central si me decís si el Real Madrid va a fichar un jugador si por ejemplo desecha lo de Rafa Marín o ya un central para que entre en esa rotación centrales que gustan yo por ejemplo sé que gusta mucho Antonio Silva se sigue hace mucho tiempo el central del Benfica para mí está entre los mejores centrales de Europa jóvenes tiene 19 años lleva siendo dos años titular en el Benfica total vigencia además está aprendiendo las de Dios al lado de Otamendi en la selección portuguesa jugar al lado de de Díaz de Rubén Díaz y de Pepe imagínate la experiencia que te da el año pasado en la eliminatoria de la Champions solo hay que ver la eliminatoria que hizo contra Mbappé que no lo dejó moverse buena salida de balón buena incorporación va bien de cabeza este fin de semana ha vuelto a marcar si pierde la marca en algún momento por lo que sea se gira rápido y recupera la posición rapidísimo muy bueno dos problemas o tres tiene contrato hasta el 27 100 millones de euros de cláusula y es un jugador de Méndez complicado el Real Madrid con el tema de Méndez puede ser que como el Madrid tiene centrales vigentes esperar pues un año o dos a que baje el precio y atacar ahí de todas formas no lo venderían por 100 es como Gonzalo Ramos por ejemplo Dura Claus la tenía de 120 y al final ha sido vendido por 60 y pico más 20 bueno pues seguro que Antonio lo podría sacar de allí pues yo creo que por 65 o 70 es un central como la Copa de un Pino de futuro con 19 años central pues otro otro jovencito que gusta Lenny Lloro del Lille ese es un crío 17 años ese era un buen fichaje tiene contrato hasta el 25 típico camavinga de la vida pero central el Madrid pueda cometer una cosa así pues claro que puede claro que puede y en Francia pues tiene tiene buenos ojeadores el Madrid y podría podría lo va a hacer no lo sé no lo sé el Madrid está emplazado todo a a diciembre primero y después a la recta final de temporada que los tiene en vista los tiene seguro y algún otro por ejemplo me habíais preguntado últimamente por Blaovic por el tema del delantero la falta del delantero si el Madrid podría fichar en diciembre el Madrid ya sabéis que no es no acostumbra fichar en diciembre a no ser excepciones que pase algo muy relevante como puede ser pues otra lesión ahí arriba Dios no lo quiera Virgen del Carmen entonces pues podría ser el tema de Blaovic no una cesión y tal ya se lo daban cedido este verano y el Madrid no lo quiso según me cuentan de Ancelotti sigue queriendo un delantero centro más pero el club no está por la labor a no ser repito que pase pues algo una desgracia y lo de Blaovic ya os digo ni que o Iniese con una cesión muy buena si el Madrid no lo necesita no lo va no lo ejecutaría en diciembre para nada fichajes que el Real Madrid que están sonando para el Real Madrid y que son factibles David seguro Alfonso David seguro en Madrid está en eso pendiente de hablar con el Bayern después de diciembre con el representante el jugador ya ha habido algunos contactos repito que incluso sé la cifra que el Madrid va para empezar a ofrecer al Bayern no tengo permiso para decirla de momento el jugador está encantado no va a renovar está encantado por venir es un fichaje que lo tenemos muy muy cercano un porcentaje un 75% una cosa así un 80% es una puede pasar algo raro pero el jugador quiere el Real Madrid quiere y libre de ninguna cosa rara es un jugador que si se habla de Kimmich el problema es si acaba contrato en el 25 muchas novias va a tener supuestamente me imagino que si porque es un jugador tremendo pero tiene 29 años cuando llegue aquí tendría 29 años ya sabéis lo que piensa el Madrid de ese tipo de fichajes ahora bien si el jugador quisiera venir si el jugador quedase muy bien de precio pues oye puede ser porque el Real Madrid para el año pues libera fichas Madrid si no estará Cross hombre Cross si sigue a este nivel me imagino que seguirá le ofrecerán un año más otra cosa que el jugador quiera quedarse o no porque ya sabéis como es no se va a ir a ningún sitio ya lo he dicho muchas veces pero igual le da por retirarse del fútbol es un jugador muy suyo tiene las cosas muy claras y no sabemos lo que pasaría pero un fichaje de 29 años si el precio si no es que aparece una oportunidad imagínate que Kimmich se empeña con el Madrid el Madrid el Madrid y le queda la cosa muy bien pues puede ser pero si no no porque además va a tener ofertones seguramente quien más se habla Florian Birch es un niño 20 años ha pasado una lesión muy grave vamos a ver cómo va evolucionando de esa recuperación parece que bien parece que bien es un jugador que al Madrid le gusta muchísimo y que ha seguido muy de cerca y que seguirá siguiendo un problema pues que Birch va hasta el 27 contrato hasta el 27 y te van a pedir un pastón el Madrid estaría dispuesto a pagar ese pastón por un tío que juega ahí en la media punta que incluso puede jugar delantero depende porque el dinero del Real Madrid lo tiene guardado para Kylian Mbappé esta es la realidad sigue siendo el objetivo número uno y en lo que es el ataque del Real Madrid todo va a pasar por eso bueno por eso y porque viene Hendricks que nadie se olvide de eso y es el objetivo la diferencia que el Madrid no va a andarse con historias tiene que cerrarlo en enero y el jugador lo sabe y ahora tiene que yo lo que lo que me cuentan desde Francia es que el jugador tiene claro que es el último tren y que está deseando venir las presiones del PSG el problema el ambiente es la historia de siempre se acabó la tontería se acabó la tontería el PSG va a hacer todo lo posible para renovarlo todo lo posible lo va a llenar de dinero pero mira como me decía uno de mis contactos allí en Francia ya ha ganado dinero para él y no sé cuántas generaciones de Mbappés se acabó la tontería el tema de perdonar dinero que tanto sonaba os acordáis en verano que decían que iba a perdonar aquí o allá yo os dije no es verdad va a perdonar un 25% como mucho un 30% si ve de verdad el callejón para dejarlo salir no va a perdonar más no porque presiones aquí y allá después aparte lo que os conté al final del verano que es el Madrid estuvo en eso y el que a día de hoy no lo sepa es que no ha querido saberlo ha confirmado ya mucha gente incluso jugadores del Madrid en la cadena SER no hace mucho es más que evidente el Madrid no se movió porque no quería exponerse el Madrid estuvo ahí e incluso os conté que el presidente pues en las últimas semanas estaba un poco tristón porque pensaba que cuando el jugador fue apartado del PSG que se podía haber hecho algo más o es que realmente el Madrid ahí creyó que sí que se iba a hacer después os dije que la familia en papel que estaba en contacto con el Madrid continuamente se dio cuenta que lo de renovación o venta lo de las presiones y tal todo nada nunca tuvieron la intención de venderlo jamás jamás y lo que querían es que el Madrid quedase expuesto con una oferta una oferta que el Madrid ya había trasladado por los en fin por los canales que la tenían que trasladar nunca la quisieron y los Mbappé fueron los primeros que se dieron cuenta y es más Faisa le dijo a Florentino aunque Florentino le dijo yo jamás haría eso no haga usted ningún movimiento ninguna oferta pública y tal lo están filtrando a la prensa para que incitara que el Madrid hable y digan ven ven es el Madrid el que está detrás para poderle denunciar al Madrid para meter en problemas al jugador de ninguna manera el Madrid no iba a hacer eso y cuando los Mbappé fueron conscientes de que jamás los iban a vender dijeron no hay nada que hacer por lo tanto no le va a perdonar el dinero ahora bien esto es algo que también os dije ya hace cuestión de tres semanas o un mes hay que justificar que el jugador termina contrato y se va eso es lo que está en ahora el jugador tiene fácil ha avisado con repetidas cartas ya es público que se quiere ir el jugador yo no he sido infiel a nadie yo simplemente no ejecuto esa ampliación que tengo hasta el 25 ya lo saben yo no me he ido mi mensaje que eso lo hicieron muy bien el año pasado es me quedo me quedo me quedo me quedo si al final había la forma de salir hubiera salido me quedo me quedo por lo tanto ante la opinión pública su comportamiento ha sido intachable en ese sentido aguantó presiones que le llamaran indeseable que lo apartaran no dio una voz más alta que otra fue muy inteligente se paraba cuando salía del campo de entrenamiento hablaba con la afición hacía fotos muy listo en ese aspecto entonces ahora el PSG sigue con presiones en el sentido de vamos a quedar como el culo porque se nos va a ir gratis y tal y están vendiendo lo que va a perdonar 100 millones como me decían a mí yo no digo que el jugador no perdone algo es posible que sí es más hay el convencimiento de que algo sí pero le dije millones ni de broma ahora bien al club le interesa vender que el jugador perdona 100 millones para no quedar como el culo lo hemos aguantado hasta el final del contrato lo hemos tratado de renovar no ha querido pero bueno no se nos ha ido antes lo hemos aguantado hasta la finalización y encima nos perdona 100 millones y el jugador dice oye yo no he incumplido con nadie lo he hecho he sido fiel a mi ciudad a mi club y encima ahora me voy pero fijaros os perdono 100 millones no le va a perdonar ese dinero si le perdona algo será vuelvo a repetir es esa cifra que os dije siempre 25-30% no sé yo no hay más ahora bien el Madrid lo quiere cerrar en enero y si no lo cierra en enero lo sabe el jugador perfectamente además me lo confirman no tengo contacto con la familia del jugador pero sí tengo contacto con el entorno de de su ahogada como siempre os he dicho y no con su ahogada con el entorno de su abogada gente que trabaja con ella y el jugador es consciente de eso entonces tienen que arreglarlo la estrategia que además esta propia persona que es muy consciente y conocedora de eso dice hasta yo estoy harto de esa tontería ya que estrategia ni que carajos porque como la historia del año pasado como lo vamos a aguantar aquí sin que sin renovar cuando todo el mundo va a saber que si no renueva es que se va bueno pues tensen ustedes como el año pasado que estuvo hasta el mes de no sé hasta qué mes estuvo hasta marzo hasta abril o por ahí no sé no sé lo que harán pero el Madrid vamos clarísimo es en enero pues se acabó no queremos saber nada ¿qué opciones tiene el Madrid? le hemos hablado en su momento de Julián Álvarez porque le gusta en el Madrid claro que gusta pero una cosa es que te guste y otra es que lo puedas hacer Julián Álvarez tiene contrato hasta el 28 además este año está jugando más que el año pasado está triunfando allí en el City como un señor cobrando un dinero en un club con un proyecto muy bueno y que ha ganado la Premier y que ha ganado la Champions porque va a salir de allí es muy difícil que salga de allí es lo mismo de Haaland olvidaros de Haaland el Madrid no está en eso no está en eso a corto plazo no está en eso a corto plazo me he visto noticias estos días de si no viene Mbappé el Madrid irá por Haaland no irá por Haaland el Madrid sabe que el año que viene es imposible ir a por Haaland esa cláusula que tenía liberatoria bueno liberatoria en fin que valía una pasta en vez de 200 sí 200 millones pues por ahí o sí creo que eran 200 millones esa cláusula se ha ampliado hasta el 25 hay otra gente que te dice que se ha eliminado esa cláusula por lo tanto será lo que pida el CITE tiene contrato hasta el 27 yo por lo que me dicen sí creen que esa cláusula existe pero no en fin no va a ir contra el CITE el jugador y para el año difícil en todo caso en el 25 pero olvidaros de Haaland todo lo que os cuenten de Haaland el Madrid por lo menos este año claro que gusta y claro que es un jugador que a futuro podría tal pero no va a ser este año o por lo menos eso es lo que me cuentan ¿quién más? hay un jugador que yo os hablé en verano de él a través de Benfica ya sabéis que mi información a través de Benfica es muy buena que Benfica fue allí y que no lo fichó porque le pedían una pasta y que yo me he enterado a través de Benfica que el Madrid lo vigila Santiago Jiménez es mexicano bueno él es nacido en Argentina juega en el Feyenoord fue fichado de Cruz Azul el año pasado por el Feyenoord 22 años no recuerdo mal 22 años 22 años delantero centro es una máquina se le caen los goles por todos lados el año pasado llegó un pequeño proyecto o sea un proceso de adaptación en el segundo en el segundo tramo de la liga que empezó a jugar el titular cascó 15 goles en el segundo tramo de la liga este año llevan 8 partidos el de liga lleva 12 goles 2 asistencias lleva 14 goles producidos en 8 partidos es muy buen jugador otra cosa buena tiene pasaporte europeo italiano vuelvo a repetir nación argentina tiene nacionalidad mexicana e italiana no ocupa plaza de extranjero tiene 22 años delantero centro puro nato muy bueno movilidad regate derecha izquierda jugadorazo el Benfica ofrece ¿qué pasa? es tan bueno que lo han renovado hasta el 27 el Benfica fue allí que sabéis que tiene un ojo tremendo para eso para talento joven ofreció 25 millones le pidieron 50 lo renovaron viendo que iba a levantar toda Europa la cabeza y las orejas a por el jugador lo renovaron y yo creo que hay ahí un compromiso con el jugador de soltarlo seguro yo creo que no hay cláusula pero por 50 kilos vamos a ver es un jugadorazo el Madrid si lo de Mbappé al final lo hiciera y tal es uno de los jugadores que sigue ya os hemos hablado o sea he hablado de él desde septiembre Santiago Jiménez delantero del Feyeno seguir a ese tío hemos dicho lo de Julián Álvarez imposible Haaland imposible otra opción que yo he barajado porque me ha llegado y además sé que está siendo movido por representantes no por el Madrid siempre lo dejé claro Víctor Ossimen acaba el contrato en el 25 este año está en posición de fuerza para negociar y salir de Laurentiis no va a pedir ciento no sé cuántos millones como el año pasado no es tonto y además hay problemas allí no va a ser barato pero lo dejaría salir en un precio mucho más razonable el Madrid está en eso de momento no y las noticias que yo tengo últimamente es que es un jugador igual que puede ser Julián Álvarez igual que puede ser Santiago Jiménez que el Madrid tiene ahí que sabe que si no renueva y demás podría ser una opción pero el Madrid no se ha movido han hablado con el Madrid intermediarios y demás sí y el Madrid sabe la situación del jugador pero no ha movido ni ha hecho nada ¿por qué? porque su opción número uno sigue siendo Mbappé y hasta final del mercado de invierno que sepa que el jugador está firmado no sé cómo lo harán si me entero os lo diré va a ser muy difícil enterarse pues si Mbappé no se hiciera el Madrid además le ha dicho aunque no renueves aunque no renueves con el PSG si no firmas con nosotros nos olvidaremos de ti eso el jugador es muy consciente entonces si eso no sucede el Madrid empezará a abrir todas estas carpetas todos estos dosieres Santiago Jiménez Julián Haaland ya os digo yo que imposible se plantearía lo de Osimán por supuesto que sí que nadie se olvide que vuelve o sea que vuelve que viene Hendrik y Juni Calafat sigue trabajando en otro delantero joven no sé quién es pero está ahí está en el tema y me lo vuelven a recalcar está en el tema algunas sorpresas nos vamos a llevar en breve ya lo veréis y después que nos queda el lateral derecho dos cosas quiero tocar el lateral derecho y el entrenador el lateral derecho termina contrato este Luquitas Luquitas Vázquez mi paisano Bucas se va a ir y tenemos a Carvajal el Madrid sigue empeñado en Vinicius Tobías que tiene pues mucha ilusión pues la proyección le ven cosas al jugador bueno bien yo no digo que no pero el Madrid necesita un lateral derecho como Dios manda a mí me gusta mucho sigo insistiendo relación calidad-precio Frippon está con Xavi Alonso allí en el Leverkusen Frippon tiene contrato hasta el 27 renovó este verano renovó este verano lo hubiéramos sacado de allí por unos 25 millones de euros mejor lateral derecho de la Bundesliga el que más se proyecta el que más corre el que más goles hace y asistencias no hay pasado recuerdo darmos un dato pero trato el Férico para ser un lateral se marcó su paz que se ha cortado pues el año pasado nos hicieron unos 14 goles bueno goles producidos entre asistencias y goles vamos a ver vamos a ver si viniese Xavi Alonso tenemos ahí de mano pues lo de Frippon y lo de Florent Virch pero repito el Madrid en este mes de enero va a tener claro muchas cosas el lateral izquierdo lo vamos a cubrir con Davis y todo va bien para el año Mendy sigue habiendo la intención de venderlo porque le quedará un año de contrato solo y sacar algo de dinero por él y nada más esa es la la información que tengo hasta ahora vamos a ver Arda Guller como como asimila el entrar en el equipo el pobre yo sé que están trabajando con él en el tema psicológico que esté tranquilo que no pasa nada pero que mala pata ha entrado y bueno Real Madrid tiene muchísimo talento joven así que tranquilidad es verdad que arriba pues oye José Lu por cierto si siguiese en estos números se va a quedar un año más seguro y bueno con el tema de los centrales pues ya hemos hablado vale lo de Antonio Silva pero el problema es Méndez y el precio y el contrato hasta el 27 es complicado os hablo de este Lenny Lloro que es un jugador que gusta también hay algunos más repito y en cuanto arriba lo que os he dicho y el central no sé a ver Rafa Marín y el Oden Bappé el jugador quiere venir creedme que quiere venir y sabe que es el último tren y sabe que no le van a aguantar ni una más ni una más también es verdad que él al Madrid no lo engañó y el año pasado le dijo oye lo que hablamos si hay una salida la vamos a buscar con esta estrategia si la hay y se da fantástico si no pues 2024 lo que pasa que hubo un momento que aquello estaba a punto y bueno los que estuvimos en esa noticia éramos conscientes de eso y el presidente estaba muy ilusionado muy ilusionado no lo digo yo lo dice mucha otra gente ahora los que no la olieron pues te dirán que no pero bueno lo van a intentar en enero Madrid está en eso y demás ah por cierto por cierto que no se me olvide por cierto preguntado por ciertos aspectos que en lo personal a mí eso no me gusta tocarlo mucho pero bueno es inevitable porque está saliendo sobre Mbappé pues esta persona en Francia me decía dice esa es la demostración absoluta de que empiezan las presiones que si Mbappé no está descansando todo lo que debería que si no está centrado es verdad que el tío no está contento no lo está no es que le han hecho un equipo a su medida y tal Mbappé está desconectado del PSG hace tiempo hace tiempo agradece el gesto todo lo que quieras pero él se quería ir este año se quería ir y eso de apartarlo y tratarlo como lo trataron le acabó de quitar las ganas ahora él no va a forzar nada porque es francés es de París y no quiere quedar mal con su gente pero está desconectado es verdad que eso le puede estar afectando es verdad pero como me dicen dice de la misa a la mitad nada ya expresión de la prensa y demás como pasó en su momento que lo llegaron a escuchar en el campo y decir 40.000 barbaridades de él porque no quería renovar si renovaba mañana se acaban las críticas así que no hagáis caso a la mayoría de lo que escucháis porque mucho está inducido del propio club y sabemos la fuerza que tiene el PSG en Francia sobre los medios de comunicación ahora bien el tío no no está ilusionado porque no lo está vamos a ver si lo demuestra en enero y esa es la información oye darle un like compartir es lo que os puedo contar que ya es mucho y y bueno seguimos atentos por supuesto que sí ok a la Madrid gracias de verdad por el seguimiento y por los cariñosos que sois en la comunidad y por todo el apoyo que me dais que sois la leche porque si no esto no valdría la pena un abrazo grande a todos a la Madrid